Ciudadanos por la Libertad inscribió la tarde de este miércoles su alianza electoral con el partido Movimiento Unidad Costeña ante el Consejo Supremo Electoral sin el partido Restauración Democrática, dejando sin efecto la anhelada unidad. Les acabo de decir personalmente que yo espero que este proceso electoral sea en realidad libre, transparente y observado para que le devuelva a los nicaragüenses su derecho de votar libremente y que nos devuelva la paja en este país. ¿Qué pasó con el PRD? ¿Qué pasó con el PRD? No sabemos, lo estuvimos. A ver, precisamente, precisamente los esperamos hasta pasada la una del día y no llegaron. Pero hay una delegación de la coalición que llegó, ¿ustedes no lo toman como buena voluntad? Claro, y eso se puede continuar platicando. La unidad es lo más importante a como lo dijimos hoy durante la conferencia. Los esfuerzos de unidad se van a continuar haciendo. Nosotros estamos en esto porque queremos realmente enfrentar y derrotar a Ortega y sabemos que necesitamos el apoyo de todos. ¿Siguen hablando con el PRD? ¿Entonces podemos atenderlos en la sede? Con todo gusto podemos seguir hablando con todo el que así lo desee. ¿Qué buscarían en esa plática? Es bien difícil y al no llegar ellos creemos que no hubo voluntad porque nosotros dijimos hoy que aceptábamos todas las condiciones con tal de lograr la unidad. Horas antes de vencerse el plazo del Consejo Supremo Electoral para la inscripción de alianzas electorales, en una conferencia de prensa la Alianza Ciudadana había mostrado su rechazo a la solicitud de la coalición nacional y es que era repartirse a mitad cada uno las diputaciones y cambiar la representación legal de la alianza electoral. Lo único que no podemos decir nosotros es que Nicaragua es un pastel para repartir 50 y 50 diputaciones. Eso le corresponde al pueblo haciendo asamblea y que sea con la participación ciudadana la que decida. Tenemos que cambiar la forma de hacer política, no podemos seguir en lo mismo. Esto no es una repartición, esto no es solamente una lucha para derrotar a Ortega con una candidatura presidencial, esto es una lucha del futuro de todos los nicaragüenses. Y es vergonzoso que una organización venga a estas alturas cuando el único tema es la unidad, venir a hablar de porcentajes de diputaciones. Como que si eso fuera un castillo de naipe, un juego de naipe que lo jugamos entre dos y nos repartimos las cartas. Los que conocen la ley electoral bien saben cómo es la distribución de los diputados. Y los que estamos conscientes de la situación que vive el pueblo de Nicaragua desde abril del 2018, debemos de estar claros que no podemos continuar haciendo las cosas como tradicionalmente se hacían antes. Antes los candidatos salían de una reunión, de una mesa, pero el panorama de Nicaragua cambió, exige que se hagan las cosas de otra manera. Para Noticiero CDNN23, Kevin Arrieta. Gracias. 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 Gracias.